Josecito, chulo, guapo, hermoso, cariño, bombón, peluche, no sé qué más le dijo. O sea que esta palabra no solo para el hombre ni para la... Porque hay mujeres que dicen, ala, que guapo está el predicador, siempre la tiene esposa. ¡Hermano! Es que déjame decirle, la mente a veces es sucio. Se ven pensamientos negativos en ese cerebro. Hay un hombre, mire, dice un gran, hay un licenciado que da conferencia, me gusta su enfoque, dice él. La primera mirada se vale. Usted va caminando en la calle, en la plaza, sobre la banqueta, en el centro comercial, en la camioneta donde usted viaja. Usted va y pasa la chica con minifalda. Usted va en su camino, tampoco va a caminar con los ojos cerrados. Pasó, cruzó, que se vaya. Pero si el hombre se paró y se volteó, esa muchacha ya la metió aquí en la... En la mente ya pegó, ya está calienteando ciertos pensamientos negativos. Por eso mujeres casadas, si se dan con sus maridos, se dan la vuelta, y la mujer le dice... Ni aunque le va a decir, mi amor, es para regar la corbata. No lo crean. Cuidemos nuestros pensamientos. Porque sin santidad, no hay que liberarse. Si le crea la Biblia, basta con que usted predica bien. Basta con que usted cantó, yo danzo en el río, te vas al cielo. No, señor. Dice el que santifica su vida. ¿Para qué? Para Cristo Jesús. Sí. El que santifica su vida para Cristo. Seguimos un poquito más. ¿Seguimos un poquito más? Sí. ¿Están bien? Sí. ¿Qué voy a terminar? No se preocupen. Ahora, viene una pregunta. ¿Por qué tengo que cuidar mi vida? Repita conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que cuidar mi vida. Tengo que cuidar mi vida. ¿Por qué tengo que cuidar mi vida? ¿Por qué el predicador? ¿Por qué mis papás? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué el pastor? ¿Por qué el copastor? Solo predica de santidad. ¿Qué tal si predica un poco de libertinaje? No, señor. No. ¿Por qué? En la misma palabra donde estábamos en Crónicas, el versículo 9 que leímos, ahora leemos el versículo 10. Ahí, no vamos a ir de otro libro ahí mismo. Me gusta esta palabra y dice, y escucha lo que dice esta palabra. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo encontraron? ¿Qué dice la palabra? Mira pues ahora, que Jehová te ha elegido para que, ¿para qué? El discípulo es casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Anda, me gusta esta palabra. Dice, mi pregunta es, ¿por qué tengo que cuidar mi vida? Ese es el fin de mi mensaje, con esto voy a cerrar. ¿Por qué tengo que cuidar mi viña? Hay muchos motivos por qué tengo que cuidar mi viña. Pero uno de los motivos es lo que encontramos en esta palabra. Le dice, mira pues ahora que Jehová te ha elegido. Pepita conmigo, yo pregunto, ¿cuántos llamados hay aquí presentes? Ahora, ¿cuántos escogidos hay presentes? Muchos son los, pero pocos son los, ¿en dónde está usted? Ahora pregunto, ¿cuántos escogidos presentes? Amén. Cuando el Señor nos llamó, estábamos muertos de nuestros, pecados y delitos, éramos sucios. Pero Cristo nos llamó, nos escogió. Repita conmigo, soy escogido de Dios. No, 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 pero así no, yo quiero hombres y mujeres de fe que levanten su mano diciendo, yo soy escogido, yo soy escogido de Dios, y Él me escogió, Él me escogió. Él me escogió. Que Dios lo escogió. No manches tu ropa espiritual. Cuida tu vida para Cristo Jesús. Dios ya te purificó. Dios ya te limpió. Ahora cuidemos nuestra vida. Cuidemos nuestra relación. El Señor ya nos apartó, ya nos santificó, porque cuando éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás. Ahora ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de quién? De Cristo. Porque Cristo anteriormente, te gustaba ir a la feira, te gustabas echar una cervecita, te gustabas hacer un montón de cosas, pero ahora que usted es cristiano, cristiana, el Señor te dice, ya no puedes pecar, ya no puedes ir a la feira, ya no puedes hacer esto, santifica tu vida, porque ahora estás en mi parte, sos parte de mi propiedad, te he enseñado con el Espíritu Santo, estás enseñado con las almas, con el Espíritu Santo, por cuanto ya no puedes, participar en las cosas del mundo. Hoy somos propiedad de Dios, somos elegidos, escogidos de Dios, cuantos te están esperando, el Esposo al Amado, cuantos pueden decir, voy a volar contigo, voy a ir contigo Jesús, te voy a verte cara a cara, oh Espíritu Santo, ramazo, guía la amazón, alguien puede decir, Jesús te quiero verte, yo tengo fe que un día, Señor estaré presente, en el, Señor yo tengo fe, creo, confío, que voy a estar ante el tribunal, de Cristo, hermano, somos elegidos, pero no solamente por eso, no, hay mucho más, amén, porque tengo que cuidar mi vida, así, porque ahora ya no soy del diablo, soy de qué, entonces, soy de Cristo, abraza a alguien y dile, yo soy de Cristo, y usted, también soy de Cristo, levante su mano diciendo, somos de Cristo, y no nos avergonzamos, hablar y predicar de Cristo, estamos marcados con la sangre de Cristo, sentados con la sabra del Espíritu Santo, también le dice a su hijo Salomón, que Jehová te ha elegido, pero no solo para eso, sino que le dice, te ha elegido, para edificar, casa para él, santuario, amén, repita conmigo, también me escogió, para servir, todos diciendo, para servir, ¿cuál fue la tarea que le dejaron a Salomón? Construir el templo, trabajar en la obra, ¿y cuál es el trabajo de ustedes? Servir, pero saben ustedes, que no podemos servir a dos, correcto, no puede servir el pecado, y servir a Cristo, porque Apocalipsis dice, si tú eres caliente, qué bueno sería, pero si eres tibio, te vomitaré de mí, y si eres frío, qué bueno sería, porque te puedo predicarte, que te arrepientas, no conoces de Cristo, pero si eres tibio, un pie en el Evangelio, y un pie en el mundo, cuando hay campañas, tú gritas y digas, yo danzo en el río, en la casa también, yo danzo para pelear, en el llega a la feria, también yo danzo en el río de la feria, yo danzo bajo la lluvia, hermano, hágame el favor, no podemos servir, en la mesa del Señor, y también en la mesa de los, demonios, entonces déjame decirle, Dios también nos llamó para, servir, así que abrace a alguien y dile, tienes que santificar tu vida, cuidar tu viña, porque le estás sirviendo a Dios, le estás sirviendo a quien, a Dios, que más, vamos rápidamente, ya voy a terminar, porque tengo que cuidar mi vida, porque tengo que santificar, santifico mi vida, porque soy hijo de Dios, repita conmigo, yo santifico mi vida, porque yo soy hijo, y porque mi padre, es santo, y él me dice, ser santo, porque yo soy, santo, yo santifico, yo cuido mi viña, cuido mis oídos, mis ojos, mi lengua, mis manos, mis pies, mi vida, completamente, porque mi padre, es santo, y él me dice, que debo ser, santo, tengo que cuidar, tengo que dar, testimonio, que yo soy hijo, de Dios, tengo que dar, testimonio, que yo soy hijo, del todopoderoso, tengo que dar, dar testimonio, que yo, 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 soy cristiano, perídico, verdadero, termino con esto, los sacerdotes, los sacerdotes, en el antiguo testamento, tenían que entrar, con una túnica, libre, tenía que lavar, las manos, y los pies, y si un sacerdote, subía, en el lugar santísimo, una vez al año, en pecado, se quedaba, muerto, le quitaba, la vida, si moría, entonces, porque tengo que cuidar, mi viña, porque tengo que santificarme, porque yo, soy un sacerdote, Pedro dijo, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido, luz admirable, para anunciar, las virtudes, de aquel, que nos llamó, hermanos, ¿por qué entonces, tenemos que cuidar, nuestra viña? Porque somos, escogidos de Dios, ¿por qué tenemos, cuidar nuestra viña? Porque soy, hijo de Dios, y tengo que dar, testimonio, de él, ¿por qué tengo, que cuidar mi viña? Ah, porque yo, a él le sirvo, y todos los que le sirven, a Dios, tiene que santificarse, ah, porque soy un sacerdote, lo dice Pedro, termino y concluyo, con esto, no sabéis, que sois, templo de Dios, y que el Espíritu Santo, de Dios, mora en, vosotros, aleluya, pero el Espíritu Santo, no mora en vasos, abrace a su vecino, te gustaría tomar, una coca, un vaso de coca cola, una taza, lleno de coca cola, pero que el vaso, podría comer, tomar, perdón, no, mucho menos, el Espíritu Santo, mora en el corazón, Jesús, si hay alguien, esta noche, que le ha tocado, esta palabra, que quisiera, reconciliarse con Dios, hoy es tu noche, que te pongas, a cuentas con Dios, hermano, mañana, mañana, puede ser tarde, mañana, mañana, puede ser tarde, hoy es tu noche, que tal, si te pones de ti, porque tengas que cuidar tu viña, o eso termine mi mensaje, porque usted es hijo de Dios, hija de Dios, que tal si las señoritas, hoy termino, que tal si se vienen, todas las señoritas acá, por favor, que como se llaman, yo me voy a quitar, el título de hebreos, así es va, a herederos de Cristo, véngase, todos los herederos de Cristo, por favor, si hay alguien que más, que le pasa, véngase, y si Dios me muestra, que usted es pecado, pues yo no, culpa no tengo, véngase, si hay alguien que más, que le pasa, si hay alguien más, que quiere pasar, venga, alguien me va a decir, hermano, pues que yo no levanté, y por eso no quiero aceptar, mi hijo, solo te quedan dos caminos, uno a la vida eterna, y otro a la, ¿qué quiere escoger usted? ¿la vida eterna, o la convocación eterna? La vida eterna, la vida eterna, venga, quizás hay jóvenes que quieren pasar, personas hermanas que dijeran, yo no soy joven, no soy de mi edad, tengas a lo que quieran venirse, preferidos, necesitados, con problemas, quizás hay alguien que quiere reconciliarse hoy, y decir, yo me quiero reconciliar con el otro, venga, yo quiero hablar por tu vida, quizás hay alguien que esta noche, quiere reconciliar, aceptar a Cristo en su corazón, y decir, yo quiero reconciliarme, me quiero aceptar, echarlo malo, pero hoy me reconciliar, y me arrepiento, venga, pase, si no lo hay, que tal si ceras tus ojos, y levanten tus manos, gracias hermano, déme ese fondo por favor, y si no lo tienes, y si hizo hará menos una vez, y si no lo hay, si usted quiere ver a Cristo cara a cara, tiene que cuidarla tu mia vidbla, Si usted anhela ver a Jesucristo algún día cuando venga Tienes que cuidar tu vida, santificar tu vida Vamos ahora, no atrévete, por favor, yo siento la gloria de Dios Ay, chamay, alama, sopa, manso Eso es, allá atrás yo siento una unción preciosa Señorita, se derraman lágrimas y sienten acerro, no tienen miedo Eres aquí Eso es, eso es, adóralo, adóralo, adóralo Hable con él Derramas tu alma, derramas tu corazón Dile con tus propias palabras lo que sientes en tu corazón Dile lo que hay en tu corazón No te detengas, no te detengas, no te detengas Ay, ramana, chamay, alama, sopa, empieza a tocar, empieza a ministrar Empieza a llenar vidas A desaparecer enfermedades En el nombre de Jesucristo Dolores en el cuerpo, dolores en el cuerpo, migrañas, dolores en la matriz Hay una joven, hay una señorita que ha tenido dolores de ovarios Mija, activa tu fe esta noche, yo puedo ver que Dios quiere sanar Dios está dispuesto a sanarte Dios quiere sanarte Dios quiere sanarte Dios quiere sanar Ay, ramana, chamay, alama, sopa Vamos, 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 atrévete ahora Atrévete, 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 atrévete Hoy yo puedo ver enfermedades en los cuerpos Que ves y le creas a Dios Como el ciego Martínez El sol te va diciendo Hijo de David, ten misericordia Yo quiero recoger la vista Que tal si levantes tus manos al cielo y le digas Espíritu Santo conoce las necesidades Tú sabes las enfermedades Tú sabes el fracaso Tú sabes la petición Hoy no creo Yo confío en tu promesa Confío en tu palabra Confío en ti Confío y creo en tu palabra Tu palabra dice, Señor Que por tus cagas fuimos sanados Fuimos curados Adóralo, 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 adóralo Lo que el doctor no lo puede hacerle Lo que el médico no lo puede hacerle Hay un Dios de poderes Hay un Dios de milagro Hay un Dios de sanidad Hay un Dios que sí sana Que Dios se transforma Eso, 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 eso Un momento, no, ya nos vamos a ir Llevamos, llamamos a los televidentes Declaramos una palabra Que en mi casa Que en mi casa Usted que me está viendo Se sana por la palabra Se sana por la palabra Libre en el nombre de Jesús Toda enfermedad es desarrollada de tu vida Todo dolor hoy se cancela Se rompe en el nombre de Jesucristo Se libre por la palabra Las señoritas, las juventudes presentes Tócalas Llénalas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora por tu palabra Ahora por tu palabra Llénalas 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 En el nombre de Jesucristo Precioso Espíritu Santo Aquí está En el trono de tu gracia En el nombre de Jesús Bendiga la Iglesia General Las señoritas Herederos de Cristo Los que conforman La directiva Y en todas las que conforman La directiva Te pido que las bendigas Poderosamente En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Dios Señor Eterno Creo y tengo fe Que en media de las señoritas Se levantarán ciervas Se levantarán ministras Que predican Tu poderosa palabra En el nombre de Jesucristo Te damos honra Y te damos gloria En esta noche Precioso Espíritu Santo Muchas gracias Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Amén Señor Amén Jesús Gloria Al poderoso Al eterno Que tal se le damos Un saludo de palmas Al poderoso Y al fin Que está en este Por cierto Bendiciones a las señoritas Les deseo Éxitos En sus vidas En sus trabajos Que todo lo que hacen Puedan tomar sus lugares En esta noche De antemano Quiero agradecer Por la familia Que nos han dado Y nos han dado ahí Donde descansar Donde pasar el día Atendernos con desayuno Refacción Almuerzo Y todavía nos ofrecieron cena Pero estamos llenos Y al mal Gracias por la familia Estoy muy agradecido Con ellas Con el compasor Fue el que nos atendió En su casa Gracias Estamos agradecidos Con ustedes Me acompaña Mi esposa Medico de ingreses Perdió